¡Hola a todos y todas! Bienvenidos a Vapeando con Ichi, vuestro canal de vapeo en español. Hoy vamos a ver un cacharrete bastante gracioso, un cacharrete que viene en kit. Hoy vamos a hablar del Pulse BF Kit. Sí, mod y atomizador. Bueno, pues el Pulse BF Kit no es otra cosa que el mod que ha hecho Bandi Babe, este Pulse, acompañado de un Pulse 24, que es una edición limitada, está hecha solamente para este kit, que es lo mismo que el Pulse 24, pero bien en mate. No está mal, ¿no? Bueno, vamos a dejar de hablar ahora mismo, vamos a pasar al modo macro, lo vemos con calma y vemos qué tal funciona. Y bueno, aquí tenéis el Pulse de Bandi Babe. Como podéis ver, viene una caja bastante chula, que nos recuerda mucho al Pulse 22. que ya, como recordáis, en el canal ya revisé. Y en este lateral tenemos un código de estos, Biddy, que nos lleva a sus redes sociales, y un código de estos de rascar y comprobar, que también viene para comprobarlo con el móvil directamente. Aparte de uno, la gramita que están empezando a poner todas las marcas y sus productos. Pero vamos a abrirlo y ver lo que lleva, que la verdad es lo que más nos interesa. Y así es como viene presentado este Pulse de Bandi Babe. ¿Vale? Como podéis ver, tiene bastantes cositas, pero lo voy a enseñar por separado para que lo veamos con más calma. Y aquí tenemos este Pulse Mod Potom Feeder. En este caso es verde frosted, ¿vale? Que es un verde congelado, que lo han llamado los de Pulse, pero bueno, a mí me gustó mucho. La verdad es que el color está muy, muy chulo. Y el efecto queda muy graciosete. Como podéis ver, bueno, es muy sencillito. Es de plastiquete y pesa poco. Vamos a ver qué más viene. Bueno, pues en este pack viene este Pulse 24, que como lo han llamado ellos, es una edición especial, que es la que viene con el kit, que la pintura, como podéis ver en pantalla, es mate. ¿Vale? Lo cual le da un efecto muy gracioso y queda de vicio con el mod. También viene un adaptador para baterías 18650. Simplemente ponemos la batería dentro y lo colocamos. Bueno, sencillito y de plastiquete blandito. Además trae un drip tip en negro, tornillería de repuesto para el mod y tornillería de repuesto para el atomizador. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este pack, del pack Pulse. Y para poder hablaros bien del Pulse, tengo que desnudaroslo, como habéis visto. Vale, vamos a hablar primero del bloqueo de seguridad. Es esta pestañita que tenemos aquí. Y como veis, que este simplemente es un tornillo de plástico. Lo único que tenemos que hacer es levantarla. Vale, y se quita la conexión entre el pulsador y el cabezado. Vale, para mi gusto esto es algo que es un poquito... Llamémoslo chapuza. ¿Vale? Porque el bloqueo va sujeto con un tornillo. Como este tornillo se suelte un poco y esto baile, el bloqueo no sirve para poco tirando a nada. Eso para empezar. Después, la verdad es que no es que sea malo, pero es muy finita la conexión que hay entre los dos. Y al final, esto es lo que cierra el circuito. Pero bueno, para mi gusto, este tipo de bloqueo no ha sido el acierto más grande que ha podido tener la gente de Bandivade. Y bueno, aquí arriba tenemos esta pletina que yo os comenté antes. Que el fabricante dice que es cobre. La verdad es que parece cobre, pero habría que ver el grado de pureza. ¿Vale? Que es al final lo que nos da un poquito de mejor funcionamiento. Pero bueno, puedo deciros que funciona bastante bien. Y la pletina está bastante bien hecha. Y por detrás tenemos la pletina que va al polo positivo. Que la verdad es que es muy finita. Quiero que oigáis esto. ¿Vale? Así os podéis imaginar una idea del grosor. Que es básicamente este trocito de plástico, el grosor. ¿Vale? Es una pletina muy, muy finita. Que sí he visto gente que ha tenido problemas. Que se acumula demasiado calor ahí en esa zona. Y les ha llegado a fundir un poquito el mod. ¿Vale? Esto es una cosa que podrían haber solucionado de una manera muy sencilla. Pero bueno. Han querido hacerlo así. Y así se ha quedado. Y la verdad es que de la construcción del mod tampoco hay mucho más que decir. Simplemente para que lo podáis comprobar bien. Bien lo que son los imanes que sujetan las tapas son buenos. ¿Vale? Sujeta la tapa bastante bien. O sea, a mí no se me ha movido. ¿Veis? Ya os digo que cogiendo lo normal no se oye. ¿Vale? Puede tener cierto movimiento. Pero la verdad es que las tapas sujetan bastante bien. Se sacan bastante fácil. Y bueno. En general las tapas están bien hechas. También tenemos este adaptador para la batería 18650. ¿Vale? Para que funcione en el mod. Ya que si no, no llegaría. Porque está pensado para baterías 20700. Que simplemente ponemos nuestra batería dentro. Y la colocamos. Y esto hace el contacto. Y como no. La botellita. Es una botellita de silicona muy blandita. ¿Vale? Bastante anchota. Que como os dije antes. Es de 8000 litros. ¿Vale? Simplemente para que lo veáis con más calma. Ya colocado en el mod. ¿Vale? Para que lo veáis ya puesto. La verdad es que funciona bastante bien. Es muy blandita de las que me gustan a mí. Y bueno. Hay que recordar que esto es un kit. ¿Vale? En este kit viene este Pulse 24. Que a muchos os recordará el Pulse 22. Ya que es exactamente lo mismo. Pero con opción para Dual Coil. ¿Vale? Como podéis ver. En el lado derecho tenemos. La parte positiva. Y en el lado izquierdo la parte negativa. En general. El atomizador no cambia en nada. Tenemos aquí el sitio donde alojar el algodón. ¿Vale? Esta parte central. Que es por donde sale el líquido. Que viene por el pin. Botón feeder. Hacerlo a los laterales. Y empapar el algodón de las dos resistencias. Lo más cómodo es que le monten las resistencias. Y os lo enseño. Y una vez que le colocamos el algodón y las resistencias. Debería de quedar una cosa así. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Si os dais cuenta. En los laterales. Tiene esta marquita. Y esta otra. Que la tapa un poquito el algodón. ¿Vale? Es esta marquita que está justo ahí. Estas dos marquitas tienen un porqué. No están ahí porque sí. Estas dos marquitas encajan. Con esa marquita que veis. Ahí dentro. ¿Vale? Que tiene la tapa. Tiene tanto en ese lado. Como en ese otro. Para que las entradas de aire. Que veis aquí. Encajen perfectamente. Ahora ya solo nos quedaría. Mojar el algodón. Que tenemos dos opciones. Yo en mi caso ya he arreglado la botellita. Simplemente. Podríamos ir apretando. ¿Vale? Para que veáis como sale el liquidito. Y se va mojando el algodón. O mojarlo manual. Que es lo que voy a hacer. Para ahorrarnos tiempo a todos. Y en este caso. Yo voy a rellenarlo de. Pastry Boy Crumbs. ¿Vale? De Juisco. Una vez que ya lo tenemos listo para usar. Tenemos dos opciones. Colocarle. Una 20700. O una 18650 con el adaptador. En mi caso. Yo he descubierto. Que prefiero. Que funcione con la 20700. Que simplemente colocamos. De esta manera. Por lo negativo hacia arriba. Por lo positivo hacia abajo. Quitamos el seguro. Que ya está listo para funcionamiento. Y como veis. Funciona bastante bien. Bueno. Pues ya tiene su batería. Tiene su atomizador con sus resistencias. Está relleno la botellita. Funciona. Pues nos queda. Dejar el modo macro. Y probarlo. Ya lo tenemos listo. Ya está todo montado. Como veis. El conjuntito queda. Super bonito. Pero bueno. Que sea bonito. No es lo que más nos interesa. Ahora mismo. Vamos a probar. A ver que tal funciona. Bueno. No es lo que más nos interesa. Bueno. bastante bastante decentes, vale, todo hay que decir que depende de la resi que le pongamos la verdad es que la evaporada está bastante bien para los contactos que tiene la verdad es que funciona bien, no es el mejor button feeder que vais a encontrar pero la verdad es que funciona muy bien, el Pulse 24 es una gozada para mi gusto es uno de los mejores atomizadores button feeder que hay ahora mismo en el mercado es una gozada, os puedo asegurar que ya tengo dos y no es porque sí tengo dos y me encanta cómo funciona, en este caso este color mate queda mucho más bonito que el color brillante del 24 original, este Pulse 24 original para mi gusto es un conjuntazo que pega casi con cualquier cosa todo hay que decir que lo he probado con la batería 2700, vamos a ver qué tal funcionaría con una de 18650, en este caso ya la tengo con su adaptador simplemente la colocaríamos exactamente igual que la 2700, vale, de esta manera colocamos la tapa y vemos qué tal funciona con una de 18650 lo notáis, ¿verdad? vale, hay que decir que es una batería nueva, no está descargada en este caso es una HB2, podéis ver la diferencia tira, pero no tira igual, se nota que este mode está pensado para 2700 el hecho de que le puedas poner 18650 es un pequeño apaño que le han hecho vamos a quitarle y volver a ponerlo en 2700 como veis, con 2700 la respuesta es totalmente diferente funciona mejor, tiene más potencia, etc, etc, etc bueno, la verdad es que como habéis visto con la 18650 se queda muy corto este mode los contactos no son lo mejor del mundo no aprovecha la potencia que tiene que aprovechar os puedo asegurar que está 2700 en este caso de Fest, vale si la colocamos en un mode 2700 button feeder también pero con unos contactos de plata con un cabezal bueno, etc, etc, etc tenemos una respuesta muchísimo mejor de la que tenemos en este mode que aún así, como ya os digo no es mala, vale, no es mala al precio que está, que ronda aproximadamente este kit de unos 50-60 euros con este atomizador que es la leche la verdad es que no está mal no es lo mejor que os vais a encontrar en el mercado pero no está nada, nada mal pero ya os digo, por el precio que tiene la verdad es que es un mod que para empezar con button feeder vale mucho la pena aparte de este comentario positivo hay que dejar claras tres cosas desde mi punto de vista la primera el bloqueo este de pestañita que tiene vale, para mi gusto es una chapuza vale, esto es una chapuza que han hecho que no tiene ni pies ni cabeza podrían haber hecho un pulsador propio que tuviera algún giro algún mecanismo que de esa manera no hiciera contacto y se habrían coronado de gloria con la superficie de contacto más amplia y hubiera sido mucho mejor esto es una chapuza el pulsador es otra chapuza es un pulsador estándar que podéis comprar vosotros en cualquier tienda que se dedique al tema de modding vale, o sea si queréis haceros un mod hay muchas tiendas que venden este tipo de pulsadores y se nota que lo han hecho es coger uno aislarle uno de los contactos y aprovechar el otro contacto para hacer esta pletinita vale, que es la que cierra y eso es otra chapuza la botella para mi gusto va muy bien la verdad es que es bastante estanca le aprietas y no se te cuela el líquido por detrás podrían haberle puesto una toriquita justo donde va el tubo para asegurar un poquito más esa esa estanqueidad vale, a la botellita pero bueno la verdad es que le fallan esas dos cositas y luego los contactos como ya os dije son de cobre vale, pero habría que ver qué tipo de cobre a qué porcentaje de cobre tiene cobre llevará pero a saber cuánto vale y eso se nota al final vale, porque no estamos aprovechando la pila todo lo que nos puede llegar a dar lo cual se nota en que se nota que la pila quiere dar un poco más pero no llega bueno, para terminar la verdad es que deciros que es eso por el precio que tiene la verdad es que es un mod button feeder que se está abriendo a mercado porque es bonito la verdad es que el color de estas tapas y este drip tip es muy bonito es personalizable porque podemos comprarnos tapas de diferentes colores podemos tenerlos un día verde otro día azul otro día último otro día como nos apetezca y eso es un plus vale bandibake tiene que trabajar un poquito más si quieren seguir sacando mod button feeder la verdad es que se lo pueden currar muchísimo más simplemente quitando estas chapuzas que han hecho metiendo la típica pletina y nos encontramos en los button feeder vale, que va de aquí a aquí y otra aquí arriba y un botón normalito que pulse y un bloqueo la verdad es que de esta manera se coronarían de gloria que no se lo pueden imaginar porque por lo demás el mod es de plastiquete pero es bastante duro aguanta bastante bien las tapas son muy bonitas vale, estoy intentando moverla como veis no se mueven y eso es un plus vale la idea está muy bien está muy bien fabricado pero se han quedado un poquito cortos con el interior vale aún así deciros que funciona bien no es lo mejor pero funciona bien y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado sobre todo como ya veis tengo fondo nuevo nuevo modo macro nuevo todo estamos ahí renovando un poquito el canal todavía estoy haciendo pruebas vale a lo mejor en los siguientes vídeos vais viendo cositas raras vais viendo cositas nuevas eso es porque todavía estoy intentando acabar de plantear cómo os voy a traer el siguiente contenido pero ya os puedo decir que lo que viene viene grande muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo y se os quiere chau 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 chau